precisamente una amenaza calificada de una parte hacia la otra. Se dio el pedido de allanamiento, luego la orden de allanamiento con la anuencia de la fiscalía y el juzgado de garantía. El día de ayer en una de las tardes se realizó el procedimiento personal de esta dependencia localizando con la grata sorpresa de localizar elementos penados por la ley de estupes conscientes. Como se ve en las imágenes o que grafican el hecho, se trataría de dos recipientes con plantines de cannabis activa o conocido como marihuana, con cuatro plantines. Después ya había frascos con derivados de la planta, semillas, hojas, entre otros, recipientes plásticos. Así que, bueno, en principio con encontrarnos con ese panorama se le dio aviso a la fiscalía, se identificaron a las personas que estaban habitando en la vivienda, todas mayores de edad. Bueno, se inició un legajo aparte con la intervención de personal de toxicología. Por el momento no tenía antecedentes. Una persona mayor de edad. Llegamos al lugar, como te decía, más que nada por un delito de otra índole. Y, bueno, nos encontramos con esta grata sorpresa que, bueno, rápidamente se secuestró el material este paciente y es derivado a toxicología primeramente y luego a la fiscalía para que se inicie el legajo pertinente. Muy bien, ¿y cuáles serán las consecuencias que tendrán estas personas al contener estas plantas en su domicilio? Bueno, esa es la otra parte del proceso donde la justicia tendrá que determinar si se trata de una tenencia simple o una tenencia para comercialización. Así que, bueno, seguramente tendrán que rendir y cuentan la justicia. ¿Cuando ustedes llegaron a la vivienda hubo algún tipo de resistencia o no? No, no, ningún tipo de resistencia. Se hizo el procedimiento normalmente. Y, bueno, se secuestraron los elementos detallados. Ya ha habido en otras oportunidades casos similares, parecidos, donde vamos a un domicilio o una vivienda por un determinado objeto o delito que se busca y nos encontramos con materiales superpacientes. Gracias.